Luego de consagrarse como campeón de la Supercopa MX, el máximo anotador en la historia del club deportivo Guadalajara, Omar Bravo, dejará la institución. Diversos rumores provenientes desde Estados Unidos apuntaron a la salida del delantero, que volverá a jugar en el fútbol de aquel país, luego de haber formado parte del Sporting de Kansas City en el 2011. El destino del mochiteco no será la MLS, sino la North American Soccer League, la segunda liga en importancia en el balompié estadounidense. Ahí, vestirá la casaca de los Railhawks de Carolina del Norte. Bravo Tordesillas, deja Chivas con 132 tantos anotados en liga.